Oh bella mujer, debes de ser un premio al mundo, un regalo de Dios, me puede faltar, todo en la vida, mas no puedo aceptar, que te puedas marchar mamá, gracias al cielo que te tengo, y te puedo disfrutar mamá, no me canso de decir que eres, mi única verdad mamá, eres como una flor, como una estrella, la cosa mas bella, del cielo y la tierra, eres todo un amor, la mujer mas buena, la amiga de siempre, un respaldo a mi vida, si eres tu mamá. Oh bella mujer, debes de ser un premio al mundo, un regalo de Dios, me puede faltar, todo en la vida, mas no puedo aceptar, que te puedas marchar mamá, gracias al cielo que leo que tengo, y te puedo disfrutar mamá, no me canso de decir que eres, mi única verdad mamá, que eres como una flor, como una estrella, la cosa mas bella, del cielo y la tierra, así, 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 si eres tu mamá, si, 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 si Poco a poco y sin pensarlo Sin ni siquiera percatarlo Entraba yo en tu vida Y me robé tu corazón Yo moría por expresar mi amor Y el silencio me atormentaba Y me pedía que expresara El deseo de llevarme Tu inocencia, tu amor Y tu primera vez Marcaste en mi vida Marcaste en mi vida Así tú decías Gracias por ser Tu primera experiencia Y por todo cuanto juntos Aprendimos los dos Marcaste en mi vida Marcaste en mi vida Así tú decías Marcaste en mi vida Marcaste en mi vida Así tú decías Marcaste en mi vida Tu voz pronunciaba Y así lo expresaba Marcaste en mi vida Nuestras vidas se van consumiendo Tú pensando en mí Yo en ti Estás siendo una dura batalla Tu orgullo y el mío también Sé que me amas Sé que me amas Sé que me amas Y yo a ti te adoro Dediquémonos a rescatar Este amor que los dos inventamos No se rompe así como así Por qué, por qué, por qué, por qué Por qué, por qué, por qué Nos lastimamos así Porque, por qué, por qué Los dos morimos de amor Mejor será mejor Reconciliémonos Perdonemos nuestros errores y amémonos Abramos los ojos y pensemos La vida nos brindó este amor Continuamos cruzando barreras Como los que se aman de verdad Sé que me amas y yo a ti te adoro Dediquémonos a rescatar Este amor que los dos inventamos No se rompe así como así ¿Por qué, por qué, por qué? Nos lastimamos así ¿Por qué, por qué, por qué? Los dos morimos de amor Mejor será mejor Reconciliémonos Perdonemos nuestros errores Y amémonos Tengo miedo de que envía No te vayas y me dejes Cuando más yo te esté adorando Cuando más yo te esté queriendo Creo que no soportaría El sabernos ser tu dueño Me hace daño Me hace daño la idea No pensemos nunca No pensemos nunca en dejarnos Y tampoco en lastimarnos Y tampoco en lastimarnos Tu esencia en mi corazón Tu esencia en mi boca Nuestros cuerpos abrazándose Creo que no soportaría El sabernos ser tu dueño El sabernos ser tu dueño Me hace daño la idea Solamente de pensarlo Mágica es tu dueño Mágica es tu dueño Mágica es tu dueño Junto a ti Disculpame Que te siente a lugar Fiel testigo En nuestros encuentros Cuentas mentiras No, no entiendo Como tú haces Con tu conciencia A ti no te importa Lo que yo siento Te da lo mismo Querido que llore Habla de aquellas Cosas ocultas No pegarás Al confesar Entenderé Si ya no me amas Te lo suplico Hablame una vez Tengo entendido Que me has engañado Que he sido un juguete Que te ha divertido Que lo disfrutas Con tus amigos Te harías de mí Te harías de mí Por ser un gran tonto Vete de mí No quiero ya verte Me he prometido Me he prometido dejar de quererte He aprendido He aprendido A no confiar En las personas Que son como tú Falsa 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 Así eres tú Eres tú Falsa 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 Usted Falsa ¿Por qué, si no estás conmigo, mi corazón se siente afligido? Vamos a buscar un sueño juntos y alimentar dos corazones Con ansias de amarse más, por encima de lo natural Infinito amor, amor infinito, ¿cuánto te he esperado? Infinito amor, amor infinito, ¿cuánto te he soñado? Infinito amor, amor infinito, ¿cuánto te he buscado? Infinito amor, amor infinito, ¿cuánto te he soñado? Y el mundo lo va a saber, lo vamos a demostrar, cuánto nos amamos Infinito amor, amor infinito, ¿cuánto te he soñado? Infinito amor, amor infinito, ¿cuánto te he buscado? Infinito amor, amor infinito, ¿cuánto te he soñado? Infinito amor, infinito amor Hoy sé, que ha sucedido ya, me he conocido y me he enamorado de ti Así, así, voy a perder, ya la cabeza y el corazón también Yesenia, tú eres mi gran amor, secuestraste a mi corazón No quiero perderte amor Yesenia, mi linda Yesenia Tus bellos ojos y esa boquita Yesenia, mi linda Yesenia Con tu sonrisa Con tu sonrisa Y tu manera de ser Y ser Debo cuidar tu amor, has llegado a mí aquí, alegrando a mi corazón Yesenia, tú eres mi gran amor, me brindaste una ilusión, construyendo mi sueño de amor Yesenia, mi linda Yesenia, tus beijos ojos, y esa boquita Yesenia Yesenia Mi linda Yesenia Yesenia Yesenia, mi linda Yesenia Yesenia, tus beijos ojos, y esa boquita Yesenia, mi linda Yesenia Yesenia, con tu sonrisa, y tu manera de ser Yesenia, mi linda Yesenia, tus beijos ojos, y esa boquita Yesenia Yesenia, mi linda Yesenia Yesenia, mi linda yesenia No, 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 no. Yesenia, mi linda Yesenia, my linda yesenia, till ahora y no,ourdá Gracias.